el reto de las tres víboras a ver si vemos aquí con mar y van las tres especies de víboras de la península ibérica aquí por burgos ese es el reto de hoy a ver si lo conseguimos bueno primera especie víbora cantábrica de su año a la cañita a la cañita Cerebra lisa heridional, como no la girondica. ¡Aparato! La segunda especie conseguida, Río Raspis. Cuidado con los dedos. Y qué bonita, el patrón muy bonito. Muy bonito. Cuidado con la sombra. Ay, perdón. Estaba ahí, tío. Lo habéis visto de puta madre. Sí, estaba aquí andando, tío. Qué bonita. Fotografiándola la segunda de las tres especies de Vibora Ibérica. Y el reto va bien. A ver si mañana vemos la Tastei o Vibora Cicuda. Y el reto conseguido. La Tastei, la última especie de Vibora Ibérica. Y si la encontramos, pues reto conseguido. Que bueno, más allá de ser un jueguecillo. Sirve también para seguir buscando en sitios que no solemos ir. A los que no solemos ir. Y citar nuevas cuadrículas. Citar nuevas especies, nuevos individuos, etc. Así que a ver qué tal se nos da hoy. Vale, vamos. Hay una manzada más pancita. Hay una pan robocita. Una manzada más pancita. bueno pues nada, el reto conseguido, hemos visto Aspiz y una que bueno, que si no es un intermedio entre Aspi y la Tastei, la Tastei, así que el reto conseguido de una forma u otra y 16 especies en un día prácticamente, así que muy bien, espero que os guste el vídeo y que disfrutéis un poquito con nosotros Adiós Adiós